El Ajax de Amsterdam lleva años que no está a su nivel, la gente necesita ver un Ajax que campeone en Holanda, que sea un equipo importante en Europa y hoy llega ByFactory para empezar la reconstrucción de arriba a abajo, cambiar absolutamente todo para que este Ajax vuelva a reinar en Europa Francesco Farioli es el nuevo entrenador de este histórico club holandés que vuelvo a insistir lleva años donde no da con la tecla ¿Os acordáis de ese Ajax que deslumbraba al mundo en la Champions? Ese es el objetivo que tenemos en el día de hoy Pero no va a ser fácil, tan solo tenemos 32 millones de presupuesto de traspasos, el Johan Cruyff Arena tiene que vibrar como nunca para volver a ver al Ajax estando a un gran nivel Tenemos a Renko Pazberg en portería, madre mía, 39 años Pazberg, te vas a retirar, empezamos fuerte Jerónimo Rulli, lo conozco de su paso aquí en la liga Jan Ramach, alemán, bueno, portero joven, demuestra gran potencial Y Jake Gorter, vale, hay varios porteros, tenemos a Windal que está cedido en el Royal Amberes, lo recuperamos ya Borna Sosa, croata, bueno, vale, lo conozco Tenemos a Marta, lateral izquierdo de Países Bajos, que es también muy joven Gastón Ávila, Médic, otro croata más Sútalo, lo conocéis todos, el croata que está jugando, bueno, que está jugando, no, que ha jugado la Eurocopa con Croacia Ametkan Kaplan, bueno, demuestra gran potencial por aquí, 20 años, turco No tiene mala pinta, no tiene mala pinta Tenemos a Yo Relato, lo conocemos, por supuesto, del modo carrera absolutamente todos Goyer, lateral derecho y central de Países Bajos, bastante joven Jorge Sánchez, mexicano, está cedido a lo Porto, quizá vuelve esta temporada, si lo recuperamos Y tenemos a Devin Reigns, bien, Devin Reigns, ya os digo que va a ser mi lateral derecho, sin duda, eh O sea, aquí no tengo duda Y Anton Gay, eh, danés, lateral derecho, vale Jordan se fue a Arabia, y sí, lo fichó el Aya Y ahora parece que ha vuelto a ser un jugador importante, se siente importante Así que vamos a intentar que con toda su experiencia, que tiene mucha Lo conocemos todos, estuvo en el Liverpool Eh, le de ese toque de importancia al centro del campo del Ajax Tenemos a Manchberg, jugador joven Tyrovic, eh, Silvano Bosch, vale Seguimos con Van de Bomen, holandés Quiero darle también importancia Tenemos a Kenneth Taylor Tenemos por aquí a Fijin Tenemos ya a Hilsom Con Shane Sao, que está cedido a lo Porto Y vamos a recuperar ya, y lo siento mucho Pero es importante con Shane Sao, de hecho va a ser importante Bergwijn en banda izquierda Tenemos a Achel Donjen Joven, muy joven holandés 18 añitos Bergwijn en banda derecha, lo conocemos Y tenemos también a Carlos Forst, portugués Demuestra gran potencial Agpom Y mi delantero, que os lo digo ya Va a ser Brian Brobey La gente antigua del canal Se acordará de este chico Hicimos historia en el modo carrera de FIFA 20 con el Málaga Con Brian Brobey ¡Oh! ¡Miquel Dash! Agpom Podemos escuchar ofertas Y Miquel Out Bueno, ha hecho una gran temporada Ha hecho una gran temporada Está haciendo una buena Eurocopa Y vamos a ver qué hacemos Vale, de primeras Jugadores que van a entrar en lista de transferibles Vamos a ver por aquí Medics puede entrar En defensa no quiero tocar nada más Jorge Sánchez no lo sé, vale Escucharemos también ofertas Henderson se queda El centro del campo Muchos jugadores jóvenes Muchos jugadores jóvenes Insisto Aún así Tenemos a Kenneth Taylor Y a Van den Bomen ¿Cómo juega este Ajax? Pues con una 4-3-3 clara Ahora mismo juega con Rulli en portería Tenemos a Reigns Shutaloka Plan Ato Ahora mismo estoy conociendo al Ajax ¿Vale? Porque conozco jugadores Pero no sé cómo juegan Por eso Nos tenemos que adaptar un poquito Para intentar sacar la mejor versión La idea es que aquí En el centro del campo Juegue Van den Bomen ¿Vale? Jugar con 3 en el centro Eso es Henderson, Van der Bomen, Taylor Así mejor Henderson atrás Un poquito más de cierre La primera venta va a ser Ya con Medics ¿Vale? Por 4 millones Me parece perfecto Nos llegan ofertas por Jorge Sánchez Mira me dan a Fali de intercambio No voy a aceptar Agpon va a ser otro jugador Que va a salir Porque tenemos muchos delanteros El inglés Nos llegan ofertas del Valencia Tenemos otra también por aquí Del Unión Berlín Voy a aceptar Nos han pagado la cláusula de rescisión De Berwis Pues mira Nos viene perfecto ¿Vale? Porque estaba pensando en venderlo Ya que No cuento con él en esa banda derecha Perfecto Perfecto Jugará con Shincha ahora mismo Aquí en esta banda derecha Y Berwis nos dan 30 millones Para reforzar el equipo Pues nos va a venir de locos Amigos Tiene un valor de 21 Y nos pagan 30 De locos Mi primer fichaje para este Ajax Va a ser Jadyn Filo-Jane Vale 12 millones al final Aceptamos Vamos a negociar con él Es un chico muy joven Que salió la noticia De que el Barça Estaba encima de él Para intentar ficharlo Y bueno Es importante Que crezca con nosotros ¿Vale? Como digo Tiene 21 añitos Es un extremo muy rápido Que nos va a venir muy bien Al equipo Y no ponemos cláusula de rescisión Esto lo sabe Gran fichaje Me gusta mucho Puede encajar perfectamente Con Force en esa banda derecha El capitán Quiero dárselo a Henderson Que es un chico con experiencia Es un cambio que hacemos Berwyn no quiero que lleve brazalete Y nos hace falta Un defensa de calidad Un central top Para este Ajax Ahora mismo Con la llegada de Filo-Jane Puede jugar en banda izquierda O incluso en banda derecha Le voy a poner en banda derecha De primeras Porque Berwyn sí O sí juega en izquierda Y juega con Brian Brobey arriba Es una delantera temible Una delantera para disfrutar Del fútbol Amigos Para disfrutar Para disfrutar Chicos Claro que sí Sosa y Ato Bueno Concienciado Se ha ido en la realidad Aloporto Aquí lo vamos a vender Por 16 millones más Al Leipzig Oye No está mal eh Nos vendemos al mejor postor Amigos De esto se trata La defensa es muy importante Reforzarla Y he pensado en Jordan Toru Naguña Nigeriano Que juega en el Ghent Ven un poco Ven un poco Ven un poco a jugar Europa Tío Bien pues tenemos Segundo refuerzo Toru No voy a pronunciar El nombre entero Que es muy complicado Llega este Ajax Para reforzar la defensa Como veis nos estamos reforzando De jugadores Que no cuestan tanto Me gusta mucho Joao Neves Tío Me gusta muchísimo Joao Neves Creo que le podría dar Un toque Más de calidad En este centro del campo Al Ajax 18 añitos Muy joven Es la idea Es la idea que tiene Este Ajax Fichar jugadores Muy jóvenes Y aquí lo estoy viendo En el once titular Entonces Joao Neves Vamos a intentarlo Solo lo vamos a intentar Me parece una buena oferta 26.500 Más Mansberg Que no vamos a contar con él Y Joao Neves Nuevo jugador Del Benfica Perfecto Perfecto Porque el centro del campo Hay que reforzarlo Nos pide ser clave Con lo que ahora Taylor va a tener que ganarse Un puesto en el once titular Aquí lo vemos Al bueno de Joao Neves Es guapo Es muy guapo Firma por 4 añitos Le ha convencido mucho El proyecto De este nuevo Ajax De Amsterdam Vale pues Joao Neves Que es una joven promesa Portuguesa Firma por el Ajax De Amsterdam Vale Tenemos ya 3 fichajes Y seguimos teniendo 70 millones Para fichar Muy importante Me encanta cuando Toca planificar un equipo Que está pasando Por un mal momento Y lo tengo que hacer yo Porque me gusta elegir En cada posición Cada jugador Esto es lo mejor De modo carrera Amigos Lo sabéis de sobra Pero si os dais cuenta Nos siguen haciendo faltas Centrocampistas Porque tenemos A Henderson Taylor Rubén Neves Y Van den Bomen Fijim No cuento mucho con él Ilson Tampoco Es muy joven Y Vos Es una apuesta Es una apuesta Que no sabes Como te puede salir Entonces he ido al mercado Estoy muy atento Ya sabéis Tengo varias cosas Apuntadas Y varias cosas Que me sé ya De jugadoras Que acaban contrato Y he encontrado A este hombre Tiago Alcántara Jugador Que lleva años Ya que ha bajado Su nivel Que es propenso A las lesiones Pero Que me ha dicho Mira Quiero ir a este Ajax ¿Por qué? Porque me gusta el proyecto Porque yo soy un hombre De fútbol Perfecto 19.400 Es un precio acorde Para la media que tiene Para la edad que tiene Que son 32 años Pero También había que fichar Un jugador De estas características Y ya por último Nos hace falta Un extremo derecho ¿Vale? No voy a reforzar Ninguna posición más Porque en defensa Me veo cómodo Con Shuttalo Toru Y Ato En banda izquierda igual En banda derecha El centro del campo Y la delantera Nos hace falta Un extremo derecho De calidad Y aquí es donde Voy a gastar más dinero Falta que quiera Pero la idea es Ir a por Marcus Edwards Puede jugar En tres posiciones Sería una auténtica locura 36.800.000 Ahora falta Que nos dé El tema Del sueldo Si no No podrá venir Marcus Edwards Ha sido la negociación Más dura Que he tenido En mucho tiempo Ha aceptado De milagro Tíos Marcus Edwards Ha aceptado De milagro Nos ha dado De milagro Para ficharlo Pero ha aceptado Tenemos Al último Fichaje De este Ayer De Amsterdam Atentos Al equipazo Que se nos ha quedado Llega Marcus Edwards A las oficinas De Amsterdam Si Jugará en el Johan Cruyff Arena Era Petición expresa Del nuevo entrenador Del Ajax De Amsterdam Hablamos Un extremo Muy rápido Un extremo Que también Al igual que lo es Brian Brobey Y lo es Berwin Nos va a aportar muchísimo Nos ha costado Una barbaridad Ficharlo Son 36.800.000 Y bueno Nos hemos quedado A cero Pero es un Fichajar Con esto amigos No vamos a reforzar Más el equipo Filogen Toru Joao Neves Thiago Y Marcus Edwards Cinco fichajes más Los jugadores que han vuelto de cesión Buen trabajo Más y tanto Si me ha costado Si llevo aquí un rato Negociando Con el Sporting de Portugal ¿Cómo se queda la plantilla? Pues se queda de esta manera Tenemos en manda derecha A Edwards A ver repaso Jugador por jugador Rulli en portería Junto a Ramay Vale Esto no lo cambiamos Lateral derecho Será Reins Y Sánchez Centrales Sútalo Ávila Toru Que es el reciente fichaje Y Ato Que puede jugar de central Y de lateral izquierdo Sosa Y Ato Pueden jugar en lateral izquierdo Y también está Windal Que también vuelve de cesión Henderson Taylor Joao Neves Y Thiago Alcántara Además de Bogos Hinson Jugadores más jóvenes Que están en este año Y arriba tenemos A Edwards Junto a Force Por derecha A Berwyn Junto a Phil Jean Por izquierda Y a Probey Junto a Mikkel Dutch Arriba Sinceramente amigos Creo que es una buena planificación Teníamos el dinero justo Son 35 millones Y bueno Así hemos intentado mejorar Más aún la plantilla Ahora falta Ver cómo va a jugar Este Ajax Como siempre Intento Adentrarme dentro De cómo juega Cada equipo Este Ajax Tiene que jugar Por las bandas ¿Por qué? Porque tiene ese extremo Muy rápido Claro No puede ser tonto Teniendo a Edwards Y teniendo a Berwyn Tenemos que jugar Por las bandas Sí o sí Thiago Joao Henderson Gente de toque Más en el centro del campo Vale Juego por las bandas Se acabó el periodo de traspasos Y ahora arranca La temporada De este Ajax Tenemos también Europa Contra el Marsella Brighton Y a Eka Atenas En Europa Va a ser muy complicado Competir Pero lo que sí que quiero Es que por lo menos El Adredivis Si no la ganamos Es un desastre absoluto Y tenemos que ganarlo Como sea Tenemos también La copa holandesa Así que amigos Arranca la locura De este Ajax A ver qué tal Vale 1-4 Esto me gusta Esto me gusta Mira Teago Alcántaro Teago brinda calidad A su equipo De esto se trata PSV 3-3 Marsella Importante 0-1 Perdemos Madre mía Vale Buena victoria Fein ahora hay que ganar 0-1 Vale 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 Importante Empezar a ganar Estos partidos De la Adredivis Partido en casa Ahora 3-0 Brighton Fuera de casa Muy difícil este partido 0-4 Tú 0-5 Bueno 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 Esto ya es otra cosa Amigos Esto es lo que yo digo Esto ya es otro Ajax Hemos eliminado al PSV En la copa 1-1 No podíamos empatar Ese partido Brighton 1-3 Ya hemos bajado el nivel Vale ganamos 2-1 Estaremos en la siguiente ronda De la Europa League Y llegamos al mes de enero Estamos a mitad de temporada Vamos a repasar Cómo van las cosas A ver rápidamente Vamos segundos En la Adredivis El Twent Madre mía El Twent va primero Con 45 puntos Nosotros 41 Bueno Estamos ahí en la pelea Esto me gusta Lo que no puede ser Es que el Ajax quede quinto Como esta última Vale El Orange Becker Que es la copa alemana Nos ha caído Esparta-Rotterdam En cuartos de final Hemos eliminado al PSV Que es nuestro gran rival Aquí en Holanda Al igual que el Feyenoord El Europa League Hemos pasado Y nos ha quedado El John Boyce Ronda preliminar Y respecto a cómo va la plantilla Vamos a hacer un repaso En cuanto a máximo goleador Mira Marcus lleva 10 golitos Maravilloso Berwin 8 Henderson lleva 7 goles 8 asistencias Que locura de Jordan Ha sido darle el brazalete Y dar un recital Brejen Robay 6 goles 1 asistencia Mikkel Dutch 5-1 Vale, 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 vale Tiago bastantes también Sutalo Atto Taylor está jugando bastante Están jugando todos Como estáis viendo Esto me gusta mucho Hay alguien que no esté Filo Jen Quizá menos 6 partidos Vale Vamos a la segunda parte De la temporada Aquí nos jugamos Absolutamente todo Copa Liga Y Europa Liga Así que Vamos con todo Va Tuente Contra el líder 3-1 Estamos muy vivos Me está encantando Este modo carrera con el Ajax Amigos Estoy por Fuera coñas Estoy por Si la gente me lo pide Hacer un modo carrera con el Ajax Se ha eliminado el John Boyce En Europa Liga Hemos ganado Al Feyeno en la Copa Creo que estamos en la final de la Copa Y en la Liga vamos volando No hemos perdido un partido en Liga Desde ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es que no hemos perdido en Liga Así perdimos Contra el Tuente El primer partido Bueno Hay que continuar Duele que te hayan eliminado Europa League Pero Los tres títulos Será inviable ganarlos Es que fijaos Como vamos en la Liga Esto era El primer paso En la Liga estar a un gran nivel Y lo estamos consiguiendo Oye No creo que caemos la temporada Con solo un partido perdido Sería demasiado ¿No? Sería demasiado Tío Sería demasiado Pues nada Esta gente continúa Vale Final de Copa Nos jugamos un título importante Contra el Heerenben Heerenben Bueno Perfecto Como sea Y este partido Lo vamos a jugar en momentos destacados Para comprobar Como juega este Ajax Ah vale Que resulta que Jordan Henderson Se ha lesionado de gravedad Por esto Quizás nos eliminaron Porque Henderson Estaba siendo fundamental En nuestro esquema Bien pues Vamos con esto Vamos con el once de gala Juega Edwards Berwin Brobey arriba Va a jugar Van den Bommen Por Henderson Y voy a meter a Toru Si Voy a meter a Toru De titular O Ato No se que hacer No Voy a meter a Ato De lateral Claro es que la baja de Henderson Era importante Que bonito Es el Johan Cruyff Arena Imaginaos hacer un modo carrera Con el Ajax Tío Es que me ha encantado La planificación que hemos hecho Como juega el equipo La idea que le hemos dado De verdad Si la gente me lo dice mucho En comentarios Lo mismo me lo pienso Claro que si Tiago para Toru Para hacer el primero Vaya pareja O porque ahora tenemos penalti amigos Ahora tenemos penalti Este Ajax va volando Va volandísimo Viene Berwin Viene el 7 No falles No falles Berwin El segundo capitán del equipo Golito de Berwin Para que el Johan Cruyff Arena Reviente Este Ajax Es otra cosa Oye lo de que Tiago Alcántara Este volviendo a su prime En este Ajax No se lo esperaba Ni tu ni yo ni nadie Brian 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 Espera un momento Espera un momento Porque este equipo Me está empezando a asustar un poco Y amigos Final del partido Ganamos la copa holandesa Laurance Becker Con este Ajax de Amsterdam Es el primer título De esta nueva era Nueva generación Bueno hemos sido muy superiores Las cosas como son 70 de posesión 12 tiros a 2 Es que no he podido ver Más recital que este Creo que si ganamos a la Z Somos campeones Vamos a ver que tal Solamente dos partidos 3-2 ganamos Ya somos campeones Ya somos campeones Que auténtica locura de temporada 3-0 Y amigos Somos campeones de la 3 Divis Habiendo perdido Un solo partido Como si fuese fácil 87 puntos Esto se merece Tu like y tu suscripción O sea no se merece Otra cosa que eso Tios Tu like y tu suscripción De verdad estoy enamorado De este Ajax Es que me apetece Me apetece continuar Veo el equipo Y digo Me apetece continuar Tio Oye Que le ha pasado a Henderson A todo esto Que le ha pasado a Henderson A ver Me preocupa un poco esto A De garro en la ingle Vale Pues vamos a hacer un repaso A como han ido las cosas Hemos ganado la La copa holandesa Y la liga Pero estadísticas individuales Rulli Lo ha jugado todo Realmente no ha jugado nada Me preocupa eso 14 porterías a cero Gwyndal Ha jugado bastante Volvió a la sesión Ha jugado bastante 21 partidos Bien Dos porterías a cero Sosa Borna Sosa El croata 43 partidos 4-8 asistencias Maravilloso Toru al final ha jugado más Bueno me gusta Es un chico joven Bueno joven No es tan joven 26 añitos Tenía que haber jugado más Dos goles Ávila 17 partidos Sútalo así Importantísimo 45 partidos Kaplan también ha jugado Ato que ha jugado Tanto de central Como de lateral izquierdo 19 partidos Tres goles Dos asistencias Tenemos también a Goyer Que también ha tenido minutos Sánchez Que también ha jugado Rains 44 partidos 8 goles Una asistencia Henderson no ha podido Jugar todos los partidos Porque se lesionó Pero iba al camino de ello 37 partidos 11 goles Nuevas asistencias Tenemos a Philo Jern Que ha jugado muy poquito 8 goles O sea 8 partidos solo Thiago 36 partidos 4 goles 14 asistencias Masterclass de Don Thiago Alcántara Claro que sí Van den Bomen 33 partidos 7 goles 8 asistencias Taylor muy poquito 2 goles 1 asistencia Es Número que me esperaba Mar de Kenneth La verdad Tenemos a John Neves Con 3 goles 4 asistencias Clemson 2 partidos Berwin 37 partidos 18 goles 3 asistencias Asiel Doyen 3 partidos Gols ha jugado 7 Michael Edwards 41 partidos 20 goles De momento máximo goleador Forbes 16 partidos 1 gol Brian Bravais 19 goles 2 asistencias Se han metido pocos Brian Me pensaba que iba a meter Por lo menos 25 más Y Michael Dutch 6 goles Una asistencia Con lo que máximo goleador Ha sido el señor Michael Marcus Edwards No sé por qué le digo Michael Es Marcus By Factory Marcus Edwards 20 goles 7 asistencias El máximo asistente Thiago Alcántara Con 14 Y el que más partidos Ha jugado Quitando a Jerónimo Rulli Que es el portero titular Sútalo Reigns Sosa Brobey Y Edwards En este orden Así que amigos Esta ha sido la reconstrucción De este Ajax De Amsterdam Como digo Me he quedado con ganar de más No voy a mentir El objetivo era Recuperar a este Ajax Ese ambiente ganador Ganar la liga holandesa Competir Me voy feliz Porque creo que la reconstrucción Ha sido muy buena Y sinceramente Yo no sé vosotros Pero me he quedado con ganas de más Me he quedado con ganas De seguir viendo este Ajax A ver como Como mejora Verlo en Champions Y esto A ver Si veo que vosotros Reventéis el botón de likes Las suscripciones Y los comentarios Pues lo mismo Le doy una vuelta Y puedo traeros Segunda parte De este Reconstruyendo al Ajax Así que nada amigos Ha sido un placer Por aquí te dejo Un último vídeo Si te has quedado con ganas de más Vale Si quieres seguir viendo Un poquito más de show Y aquí te puedes suscribir De forma gratuita Nos vemos amigos y amigas En el próximo vídeo Chao